Está muy alto, está muy alto y aparte es como güey, neta me voy a aventar sola, o sea, como que ahí ya así me cayó el 20 de verdad de que dije, ¿por qué reno? O sea, ¿por qué decidiste esto? Soy muy pinche nerviosa, voy a saltar, tengo 7 saltos ahorita, soy muy nerviosa la verdad, o sea, sí estoy muy nerviosa, no había pensado que iba a llegar este momento, a ver qué tal me va, primer salto, primer aterrizaje, vamos a ver, vamos a calar. Bueno, por un lado trato de no pensarlo mucho porque sí me saca un poco de onda, que se aviente, pero por otro lado estoy seguro que lo va a hacer bien, porque así está en la dirección, todo lo hace bien. ¿Qué opinas que ya voy a hacer skydiver? No, 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 opino que me tardé 9 meses en hacerte en mi panza, como para que te avientes, como si fueras un pajarín, eres un pajarín, no tienes alita. Voy a voler, nada más no abres el paracaídas, no, no, mamá, obviamente sí, 5500 pies de altura, tengo que abrir el paracaídas y me meterme a cargar por 11 metros, ¿sabes? No, no te entero. 5500 pies de altura, aquí está la pú. Para que no nos alcance el tiempo, ahora sí me dirijo a buscar mis ojos. Me agarré, pum, mano derecha, pie derecho, me asomé y no sé qué pasó, pero ya cuando me asomé y sentí como el aire pegándome, dije, güey, no hay pedo, todo va a estar bien. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.